Saludo cordial y muy sincero para la familia del canal En Defensa de Mi Fe. Aquí estoy en compañía del psicólogo Pedro Osa, muy felices de tener la oportunidad de compartir con ustedes estos mensajes que nos ayudan a equilibrar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque contienen el mensaje del amor y la armonía de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, mi queridísimo Pedro? Natanael, muy buenas tardes, un abrazo grande para Natanael y todas las personas que nos acompañan y nos siguen en las redes sociales, en el canal, utilizando todas estas herramientas como la tecnología para poder hacer retroalimentación, aprender todos, conectarnos y bueno, todo el tiempo confirmar que Dios para sus hijos lo único que quiere es abundancia, prosperidad, bendición, pero con propósito, de acuerdo a lo que tengamos en nuestro corazón. Así que, aprovechando el tiempo, Natanael, qué rico que podamos esta tarde hablar del dinero como herramienta, de la psicología de ese dinero, pero sobre todo de cómo Dios permite esa herramienta, pero con un propósito. Aleluya, gloria a Dios. Sabes que hay personas que muy sinceramente toman pasajes de la Escritura, pero de pronto lo interpretan mal al punto de que piensan que el dinero es malo. Por ejemplo, toman ese pasaje que dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. También el pasaje que dice, el Señor le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Bueno, pasajes como esos, o bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y quitan en espíritu, ¿no?, para poder que sea más enfático. ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo ganar suficiente dinero? ¿Qué dice sobre eso? Introduzcámonos así, en esta primera parte. Muy bien, bueno, Natanael, en esta introducción vamos a hablar un poquitico acerca del dinero como herramienta, como un instrumento de Dios para poder movilizarnos y estar aquí, no como objetivo de vida, pero sí como herramienta de vida. Para iniciar y hablar un poquitico de eso, vamos a hacerlo de la mano de nuestro Dios. Así que vamos a pedirle a papito Dios, a ese Dios universal, que nos acompañe y nos permita comprender el mensaje de qué es el dinero, y de cómo utilizarlo en favor de nuestra espiritualidad. Oremos. Nuestro Dios, gracias Padre universal, por darnos la oportunidad de estar vivos en este momento. Gracias por prestarnos en tu gracia esta vida, en este cuerpo, viviendo esta experiencia terrenal de crecimiento, de desarrollo de carácter en la escuela de la fe. Pero gracias Señor también por todas las promesas bíblicas, que comprendiéndolas en tu plenitud, oh Dios, entendemos de que tú quieres que seamos cabeza y no cola. Que podamos sentir cómo nos prosperas, cómo nos bendices, cómo avanza nuestra vida, así como lo hiciste con el pueblo de Israel, que entregabas muchas experiencias difíciles en medio de batallas, pero también les entregabas pueblos y riquezas y muchas bendiciones para que continuaran en ese peregrinar hacia la Canaán y hacia la tierra prometida. Así que aquí estamos, pidiéndote, nos ayudes a entender que la vida tiene muchas herramientas y una de ellas es el dinero, que no es el objetivo de la vida, que allí está el problema, que el dinero no es malo, pero cuando lo convertimos en el objetivo de la vida es donde nos desenfocamos espiritualmente. Así que hoy regánalos la conciencia de que el dinero simplemente es una herramienta para el verdadero objetivo de la vida, que es servir con propósito preparándonos para la eternidad. Nacido Dios que bendice a nuestras familias, bendice nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos, que estén alineados a tu voluntad, reclamando la promesa del Salmo 37, que si nos deleitamos en ti, concederá los deseos de nuestro corazón. Yo sé que aquí hay muchas personas, al igual que nosotros, con metas, con sueños, con propósitos, con ganas de adquirir muchas cosas materiales o financieras, y hoy queremos sentir un Dios que no nos condena por esas ambiciones. No, hoy lo que queremos es espiritualizar esas ambiciones y esas metas para que tú las sanciones con tu bendición y nos des permiso para cumplir todo de acuerdo a un propósito divino. Así que hoy permítenos utilizar y entender el dinero como una bendición del cielo. Lo agradecemos en tu nombre, oh Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi amigo Natanael, vamos a hablar un poquito acerca del dinero. Tú hablabas de unos versículos que malinterpretamos y es real, porque muchas de nuestras creencias, hemos hablado en temas anteriores, que el ser humano son creencias, y nosotros tenemos inconscientemente creencias instaladas que hacen que el dinero como energía, ya voy a hablar de ello, no fluya a nuestra vida o a nuestro favor. Tristemente muchas personas hablan de la espiritualidad como una vida de carencias. La gente confunde humildad con humillación. Y son dos conceptos muy diferentes. El cristiano es humilde, pero no anda humillado, no anda viviendo arrastrado por el mundo en ningún momento. ¿Sí? Ni el dinero daña a nadie. Hace mucho tiempo un amigo me decía que el dinero no daña a nadie. El dinero muestra realmente cómo es una persona. Porque con dinero el ego sale a flote y entonces nos damos cuenta realmente cómo es el corazón de las personas. ¿Cuáles son nuestras ambiciones? Jesús lo decía. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. La importancia, lo que más importa en nuestra vida sale a flote cuando tenemos muchas herramientas. ¿Tú quieres conocer a alguien? Dele poder y dele dinero. Y te vas a dar cuenta realmente cómo es con las personas, cómo es su nivel de autoestima, su nivel de vida, su propósito de vida, su nivel de compasión, su nivel altruista o su experiencia de compartir. Entonces muchas de nuestras creencias de pequeño incluso nos han instalado creencias como que el dinero no es para todo el mundo. Unos nacen con estrellas, otros nacen estrellados, la plata busca la plata, el dinero lo daña a uno. Creencias tan erráticas como las que tú no puedes tener dinero si no es haciendo cosas malas para tener un buen capital, un buen patrimonio, te toca hacer cosas malas para poder que las tengas. Si alguien tiene dinero o un estatus económico diferente es porque algo raro hizo. Son creencias que han venido dándose en todo el tiempo desde nuestra infancia, desde nuestros principios teóricos, de vida, filosóficos que nos han acompañado en el tema de nuestra vida financiera en relación a un salario, a un dinero que entre, a una inversión que yo haga. Todas esas situaciones van ligadas mucho a creencias. Así que hoy quiero hablarles un poquito del dinero como energía. Les recuerdo en un tema anterior hablábamos cuando hablo de energía hablo de las cosas que circulan de acuerdo a un movimiento, a una dinámica que existe. Es decir, el dinero va a fluir, no se queda estancado y llega a tu vida en la manera en que fluye con un propósito definido. Como personas espirituales, porque no hablamos de una denominación aquí, estamos hablando de como personas espirituales, cualquiera sea tu creencia, todas las personas necesitamos movernos en este mundo, comprar comida, vestirnos, pagar arriendo, impuestos, los servicios con el dinero. Entonces hablar de que el dinero es satánico o que es malo, entonces sería decir pues que ni siquiera para mis necesidades básicas la podría utilizar. Así es. Y el mismo Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una cantidad de cosas y en Romanos 12 que me dice que yo tengo que moverme en este mundo respetando unas leyes y pues leyes de la vida y es que yo tengo que cambiar unos activos por otros y es cambiar un servicio o un producto por el dinero. Entonces es malo el dinero en ningún momento. Es una herramienta que nos permite compensar un producto o un servicio. Partiendo solo de esa premisa, entonces ahora sí hablemos de entonces porque todo el tiempo nos enseñaron que el dinero nos alejaba de Dios. No, el dinero no te aleja de Dios. Lo que pasa es que el dinero como energía y como herramienta nos lleva a ser responsables, nos lleva a tener una visión, un propósito y unas condiciones educativas, unas condiciones espirituales y unas condiciones de propósito de vida para que ese dinero continuamente esté fluyendo. Voy a poner un ejemplo muy coloquial y es el agua. El agua cuando tú haces una estructura o una estructura o una red de acueducto son tubos si el agua llega y fluye y sale para los servicios que están proyectados sigue entrando más agua pero si algo en ese tubo bloquea el agua el agua no llega más. El dinero es lo mismo. El dinero llega en la medida en que fluye en tu vida con propósito pero si algo lo tiene bloqueado el dinero no va a fluir más. Así que vamos a hablar de por qué la espiritualidad nuestras creencias bloquean ese dinero y no es el dinero el que me aleja a Dios sino las falsas creencias que tengo del dinero que hacen que yo en lugar de utilizarlo como herramienta lo utilice como objetivo de vida y quizás ese tema de entre más necesito más pierdo monto tres negocios y fracaso el dinero me llega y se me va rápido y no me dura y alrededor mío encuentro que el que tiene plata más le llega pero yo que necesito entonces no fluye yo no sé cuál sea tu caso pero quiero invitarte ahora en la segunda parte que analicemos realmente cómo se mueve el dinero en las diferentes fases de nuestra vida en cuál estás para que puedas hacer cambios enfocarte y comprender que el dinero fluye en la manera en que todo lo tengas claro espiritual e intelectual y en el tema de propósito de vida sobre todo que para esta segunda parte donde te invito nos acompañes vamos a arrancar con la premisa de que a dios no lo mueve la lástima a dios lo mueve la fe así que acompáñanos en esta segunda parte si la primera parte estuvo tan excelente tan aleccionadora imagínate la segunda donde va a explicar parte por parte y con diapositivas lo vas a hacer lo vamos a hacer en el canal de pedro se llama sanando vidas vidas con propósito varios de ustedes ya han ido al canal se han suscrito otros no lo han hecho este es el momento para hacerlo disfrutar y aprender de esta charla y además suscribirse al canal muy bien hasta aquí llegamos en el canal en defensa de mi fe bienvenidos al canal de pedro ¡Gracias!